Familia Rosarista, hoy nos detenemos muy felices porque gracias a nuestra rectora y profesores hemos hecho posible esta linda labor. Estamos entregando a unos pupitres unipersonales al Colegio Gonzalo Jiménez Ná. Acompáñenos en esta linda experiencia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Liliana Flores, soy egresada del Colegio del Rosario en Florida Blanca y esto quiero agradecerle al Colegio del Rosario por esta donación que nos hace de 30 pupitres y 2 videobinks que estaban haciendo falta aquí en el Colegio Público Gonzalo Jiménez Ná, ubicado en la cumbre, aquí en Florida Blanca. Muchas gracias. Gracias a toda la institución educativa. Fue posible esta presencia en la institución educativa. Agradezco a los chicos de Pastoral que han acompañado esta entrega, como también a la profe Liliana, que lo recibió con tanto cariño y qué bueno seguir siendo gestores de solidaridad. Feliz tarde. Hola, mi nombre es Manuel Antonio y soy el colegio. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Muñoz y soy representante del colegio. Mucho gusto, me llamo Eduardo Tres Pimenta Navarro, soy el personero del Colegio Gonzalo Jiménez Navas y quiero agradecerle al Colegio Nuestra Señora del Rosario por esa hermosa la voz que acaba de hacer con la institución.